¡Tres! ¡Vamos, vamos a dar un pasito! ¡Vamos a ver! ¡Tres artísticos! ¡Vamos, lo que usted quiera! ¡Lo que usted necesite! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Eso es! ¡Un aplauso para allá! ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Amén, amén! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Vamos a ver! ¡Y! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Con suerte! ¡Me dice usted! ¡No es artística! ¡Pueden dejar tres artísticos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Y! ¡Dos! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Dale! ¡Cinco oportunidades! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Estamos practicando! ¡Tres artísticos! ¡Vámonos! ¡Pueden dejar tres artísticos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Siguiente! ¡Dale! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Eso es! ¡Con ánimo! ¡Cinco! ¡Vámonos para la última! ¡A la última! ¡Una más! ¡Si no hace la final! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡A la última! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Eso es! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la última! ¡A la última! ¡Eso es! ¡A la última! ¡A la última! ¡Tres! ¡Vamos a ver! La suerte le dice que tres artículos, puede quedar tres, vamos, uno, dos y tres, ahí está, listo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no pasa nada, vamos, dale, dos, tres, un poquito más duro, vamos, cuatro, la suya no la deja, sí, una más, una más, por el pico, vamos, la última, si no hace la fila, la última, no, no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, uno, dos, ahí está, vamos a ver qué le dice la suerte, le dice que tres artículos, puede quedar tres artículos allá, vamos, uno, dos, y tres, eso es, listo, ahí está, vamos a ver, tiene cinco oportunidades, vamos, vamos, vamos a ver qué le dice la suerte, dos artículos, puede llevar dos artículos, vamos, vamos a ver, uno y dos, eso es, listo, vamos, vamos a ver, concéntrate, listo, ahí está, vamos a ver qué le dice la suerte, tres artículos, puede llevar tres artículos, vamos, uno, uno, dos, tres, eso es, listo, vamos a ver, vamos, uno, dos, tres, ahí está, vamos a ver qué le dice la suerte, le dice la suerte, eso es, que lo disfrute, vamos a ver, siguiente, vamos, vamos a ver, cinco oportunidades, eso es, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, denle así, agarra por el pico, no, denle la última, la última, si no hace la fila, vamos a ver, la del estribo, vamos a ver, vamos, vamos, vamos a ver, siguiente, vamos, eso, denle usted, vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí va a ganar, vamos, ahora sí, agarra un pasito, a ver qué le dice la suerte, dos artículos, puede llevar dos, vamos, lo que usted quiera, uno y dos, eso es, listo, vamos a ver, uno, dos, tres, vamos a ver, dos artículos, puede llevar dos artículos, uno y el atún, eso es, vamos, siguiente, vamos a ver, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, ahí está, vamos a ver, dos artículos, vamos, puede llevar dos artículos también, vamos, uno y el atún, listo, vamos a ver, dale, uno, dos, vamos, vamos, vamos a ver, tres, cuatro, casi, cinco, dale otra vez, dale otra vez, dale otra vez, dale, 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 la última, la última, una más, no, no hace la fila, vamos, vamos a ver, dale, uno, dos, dos, tres, cuatro, más suave, más suave, más suave, vamos, vamos a ver, la última, si no hace la fila, vamos, la última, y ya, vamos, 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 uno, cuántos minutos va a tomar, bien, bien, eso es, listo, vamos a ver, dos artículos, puede llevar dos artículos, vamos, vamos, uno y dos, ahí está, vamos a ver, uno, dos, tres, ahí está, vamos a ver, la suerte le dice que, tres artículos, puede llevar tres, vamos, uno, ahí ya llevas dos, y tres, eso es, listo, vamos a ver, siguiente, vamos, uno, uno, casi, dos, tres, más hacia arriba, más hacia arriba, vamos, cuatro, vamos que si se puede, cinco, dale otra vez, dale otra vez, dale otra vez, no, es que la lanza mucho en medio, vamos, vamos, dale, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dale otra vez, no, venga, el siguiente, vamos a ver, vamos, eso es, listo, ahí está, vamos a ver, tres artículos, vamos, uno, dos, y tres, eso es, listo, vamos a ver, la suerte le dice que, dos artículos, vamos, puede llevar dos, vamos, uno, y dos, ahí está, vamos a ver, gente, vamos a ver, tres artículos, vamos, y tres, bueno, quedaron dos, una y una, vamos a ver, la suerte le dice que, ¡Mercad! ¡Mercad! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tres! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mercad! ¡Eso es! Gracias.